Por primera vez estoy de acuerdo con Miguel Ángel del Río y con Ángela María Robledo. La preocupación es grave, se nota que el gobierno Petro está improvisando y se demoró muchísimo en nombrar uno de los cargos más cruciales del Estado colombiano, el cargo que va a liderar o la dirección del Instituto de Bienestar Familiar. Esta señora, la señora Concha Baracaldo, parece ser que no tiene ninguna experiencia para poder manejar una entidad de este tipo, no tiene ninguna experiencia con la niñez y viene con bastantes escándalos de generación de licencias masivas aquí en la sabana de Bogotá. ¿Esta es la mujer ideal para cuidar de los niños de Colombia? ¿O será que se va a repartir la mermelada burocrática de esa entidad? Muy grave nombramiento, señor Gustavo Petro. Ustedes que dicen ser el gobierno de la vida, la potencia de la vida y el amor de poder cuidar la niñez y de defenderla, debería haber nombrado a una persona que tenga conocimiento de causa para poder manejar esta entidad que es crucial para la defensa de nuestros niños y niñez. A mí me parece una muy buena idea la que está proponiendo el presidente Gustavo Petro para cuidar el Amazonas, una fuerza conjunta que se encargue de apagar los incendios en el que es el pulmón del mundo. Sin embargo, esta fuerza no tiene que ser militar, mas no debe ser militar. Qué bueno sería tener un cuerpo de bomberos mundial especializado en los temas de la Amazonía, teniendo en cuenta su importancia para todo el planeta. Y esto debería contar, por supuesto, con todos los elementos técnicos, con helicópteros, con aviones cisterna, helicópteros que hoy son bien escasos. Cuando yo era socorrista acá, cuando se prendía un cerro, por ejemplo, en Medellín, era un lío conseguir un helicóptero que tuviera un Bambi Walker, que pudiera cargar el Bambi Walker, para ayudar a apagar los incendios y por eso es que muchas veces se prolongaban más de lo que debían. Entonces sí es importante una fuerza de tarea conjunta, pero no tiene que ser una fuerza militar. Por otra parte, el control ya sobre este territorio y los actos criminales que ya se cometan corresponde a la soberanía de cada país que debe hacerse, eso sí, de manera articulada.